Otra de sus obras, Los quehaceres de un zángano, ¿qué nos puede decir de esta obra? Esta es la historia de un joven aspirante a escritor, que precisamente, igual que yo, en algún momento de su vida escogió la profesión de abogado, pero una vez que estuvo en la universidad, estudiando la carrera, se encontró que abogado era lo único que no quería ser, pero no tenía idea de qué quería ser en la vida. Entonces comenzó una etapa de exploración que lo llevó por otros caminos, hasta que encontró, o mejor dicho, recordó, que en su infancia y adolescencia, una de las pasiones que tenía era escribir. Entonces decide embarcarse en esa empresa. Otro de sus libros, Polvos ilegales y Agarren Malditos, Sí, Polvos ilegales y Agarren Malditos es la historia de un hombre de mediana edad atravesando la crisis existencial. Y en su pensamiento está la idea de encontrar un sentido a su vida a través de revisar sus experiencias sexuales. Entonces el libro contiene la descripción explícita de muchas experiencias sexuales. No considero que sea un libro erótico, no considero que sea un libro pornográfico. No está dentro de mi interés buscar cuál es la diferencia, dónde está el límite, sino contar la historia, que para mí es un drama. Es un hombre que está perdido, no sabe qué hacer con su vida, pero su instinto lo lleva a enfocar el análisis, el autoexamen a través del sexo. Entonces hay una historia, la principal, corre entre líneas, que está expresada a través de diálogos o reflexiones o conversaciones que este hombre tiene no solo con su esposa, sino con amigos, compañeros, personas desconocidas relacionadas al sexo. Su último libro, Brindis, Bromas y Bramidos. Entonces, ese es un conjunto de relatos y micro relatos, muchos de ellos, que fueron escritos hacia mediados de los años 80, antes de que yo publicara incluso poesía metalmecánica, cuya intención es enfocar en el lado absurdo de la vida. Tratar de divertirme un poco con el lado cómico de las situaciones cotidianas que atravesamos las personas, en este caso que yo he tenido, en infinidad de escenarios y momentos, etapas de mi vida. Porque es una forma de escapar también a la realidad. Entonces, tiene mucho humor, o por lo menos he tratado de que contenga mucho humor, y en algunos casos ese humor es bastante corrosivo. ¿Sus libros se acaban con la redacción final del texto, o existen elementos que los terminan de completar, de definir en cierta forma? Sí, bueno, a mí me gusta participar integralmente en la elaboración del libro. Esto quiere decir no solamente escribir la historia o el conjunto de relatos que quiero compartir con el público, sino, por ejemplo, para mí un elemento clave que es el título del libro. El título que puede venir antes de que yo escribe el libro, o cuando ya lo terminé. Depende. Pero encuentro que escoger un título que sea provocador puede a la vez ser atractivo para quien lo lee. Otra cosa que me atrae mucho es participar en el diseño de la carátula, porque también tiene conexión directa con el contenido del libro. Por ejemplo, en Los Caceres de un Sángano, que es este, se puede ver claramente que es un fragmento de la habitación de Van Gogh, porque tiene que ver con el respeto que Van Gogh se merece y la admiración que yo le tengo con la habitación de alguien que pasa todo el tiempo ocupado en un quehacer dentro de su propio cuarto. Entonces, ese es otro elemento importante para mí. Y un último elemento es la fotografía. La fotografía del autor, en este caso mi propia fotografía, que va en la solapa del libro. Es muy importante para mí que todos esos tres elementos estén entrelazados, porque forman parte del mensaje que quiero pasar con el libro.